El Ministerio del Ambiente Bolívar, con la colaboración de la Unidad Educativa Guaranda, ha iniciado la campaña Sin Fundita Gracias y Mejor Sin Sorbete. Tenemos el problema del uso de plástico no únicamente en nuestro país, lo tenemos a nivel mundial. Y es lo que nosotros pretendemos desde nuestra provincia empezar a trabajar en esta iniciativa para lograr ciudadanos conscientes, responsables y sensibles a los recursos naturales. Así también nuestra campaña Mejor Sin Sorbete, es una campaña que pretende erradicar de nuestro pensamiento esa costumbre que tenemos de utilizar un plastiquito que prácticamente no tiene ningún objetivo, no tiene ningún uso más allá de cuatro o cinco minutos que le prestemos y que causa realmente la vida de mil muertes marinas por horas. Entonces, estas son nuestras campañas en las que venimos trabajando. Esta campaña tiene el propósito de socializar con la población los daños que causa el uso de la funda plástica al medio ambiente. Y me da un gusto inmenso que el día de hoy vengan, porque yo sé la gestión que hace la directora de medio ambiente, yo sé que va a dar impulso, o sea, le tengo bastante confianza a compañera de que va a ser esa actividad. Los estudiantes del primer año de bachillerato en la modalidad alternativa han conformado brigadas y visitan los barrios para informar sobre lo nocivo del plástico, que son materiales producidos de un derivado del petróleo que causa la contaminación de los ríos y mares, poniendo en peligro a los seres vivos. Ustedes saben que la funda plástica es hecha de un material que es sacado del petróleo, de hecho es tóxico y los peces están ingiriendo eso. Esta campaña cuenta con el mejor ánimo de la juventud estudiosa guarandeña que ha asumido esta propuesta con responsabilidad para cambiar los hábitos de la población. Me siento también con los chicos agradecidos por hacernos esta campaña, ya no a la utilización de las fundas y también a no utilizar los sorbetes, porque le hacemos daño a nuestra madre tierra. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.